Esta noticia es presentada por Comercial San Luis del Sur, S.A. El Club Athletic Fútbol Club de la Ciudad de Encarnación presentó el proyecto futbolístico para la temporada 2019. Nuestro objetivo es tratar de hacer un balance deportivo de lo que fue el año 2018. Nosotros como club hemos empezado hace 10 años. Con el objetivo de generar la industria sichimenea, de fomentar un deporte sano, un deporte saludable en todas las disciplinas. Teniendo en cuenta que nuestro deporte encarnaceno necesita de una inyección anímica, de una inyección económica, de una inyección financiera. Y eso lo decimos firmemente nosotros, los dirigentes de los 11 clubes encarnaceno, de la liga encarnacena, no podemos hacerlo. Todos los objetivos, todos los planes que podemos desarrollar deben tener un respaldo económico, un respaldo financiero, un respaldo de las empresas para que el deporte encarnaceno tenga realmente protagonismo y tenga esa fuerza, tenga esa mística, esa garra que siempre ha caracterizado al deporte encarnaceno. Y hoy hemos realizado esta conferencia de prensa para presentarle a un equipo humano, a un equipo talentoso, a un equipo de profesionales encarnacenos, con arraigo encarnaceno, porque queremos apostar a lo nuestro. Creemos y estamos convencidos de que en la ciudad de Encarnación tenemos que jugar de local, pero tenemos que jugar juntos. En la ocasión fue presentado el cuerpo técnico y también lo que será el trabajo futbolístico para la temporada, donde estará participando de las eliminatorias de la Copa Paraguay, también del Torneo Nacional B y del Campeonato Local del Fútbol Encarnaceno, donde tendrá varios frentes y donde ya comenzará a trabajar para lo que será la próxima temporada.